El Congreso Nacional Reforma al Juicio de Amparo en el siglo XXI se desarrollará bajo 12 ejes temáticos. 1. Derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales a la luz de la reforma del juicio de amparo. 2. El amparo y los mecanismos locales de protección a los derechos humanos. 3. Desarrollo legislativo de la reforma, proyectos y puntos pendientes. 4. El amparo y la declaratoria general de institucionalidad. 5. La suspensión y la apariencia del buen derecho. 6. Amparo e interés legítimo. 7. La reforma del amparo y la formación profesional. 8. Amparos temáticos. 9. Amparo y tecnología. 10. Amparo directo adhesivo. 11. Los plenos de circuito. Y 12. El proceso en el juicio de amparo. El proceso legislativo, el proceso de negociación y de debate ha tomado bastante tiempo, pero finalmente en este año, el 6 de junio, sale publicada ya en el Diario Oficial de la Federación el paquete de reformas que si bien quedan todavía algunos temas pendientes en el tintero que se han sugerido, tanto por doctrinarios como por juristas, hace una renovación completa del juicio de amparo. Yo creo que de esta renovación podemos hablar de diferentes temas muy importantes. Para mí uno de los más significativos es el tema de lo que hablaba, el concepto de garantías individuales, cambiarlo por el de derechos humanos. Ya va a haber el amparo por internet, se puede manejar, se pueden mandar las demandas, se va a poder recibir las notificaciones, se va a poder ver el expediente por vía electrónica. Entonces esto es un gran avance, tiempo, dinero, esfuerzo. O sea, el litigante no tiene que estar yendo al tribunal para notificarse. Eso implica, hasta en términos de ecología, no moverse de un lugar, no trasladarse a un tribunal, en fin. Eso es. Y ya tener la notificación correspondiente. Son cosas que vienen a simplificar mucho este procedimiento. Siempre una sociedad tiene que ir modernizando todas sus leyes, precisamente para proteger la acción de la actividad de los gobernados frente al poder público. Estos son algunos de los temas que me parecen más relevantes, aunque esta reforma, diría yo junto con algunos estudiosos del tema, que no tiene precedente en los últimos 50 años en el sistema judicial, incorpora bastantes temas de innovación y de ahí la importancia de que trabajemos eventos como este que organiza la Universidad de Jalapa para el estudio, para el análisis de estas reformas y, sobre todo, para visualizar las expectativas que se pudieran tener respecto a la misma. El Congreso ha causado muchas expectativas en una gran cantidad de aspectos. El primer aspecto es de que hay un enorme interés de la Judicatura Federal, en particular de nuestra Suprema Corte de Justicia, por tratar de establecer los puntos medulares sobre los cuales se habrá de basar la función jurisdiccional con esta nueva fisionomía del amparo. En segundo lugar, hay una concurrencia significativa de la academia, es decir, qué tarea tenemos los profesores e investigadores en el derecho de amparo para efectos de no solamente conformarnos con el cambio constitucional y legal, sino decir a partir de aquí qué elementos pueden quedar pendientes para perfeccionar el sistema. Y la tercera implicación que yo veo fundamental es que los abogados, los miembros de las barras, colegios y asociaciones de abogados, tienen un enorme papel ahora para provocar litigios, para argumentar en sus promociones de amparo, sendas e interpretaciones de los derechos humanos. Se empezará a aportar ya los cuestionamientos, propuestas, en fin, son varios factores que son muy importantes para desarrollar en los congresos. Ahorita viene la reforma y aquí vamos a empezar a platicar, a ver cómo se va a implementar, qué problemas puede presentar, en fin, qué se puede mejorar, qué tenga de complicado, en fin, todas esas cosas que se analizan en los congresos. Con mucho entusiasmo vimos y ahora ya con algunos meses de trabajo para este Congreso Nacional la importancia, primero de abordar este tema a nivel nacional, no obstante que ya se promulgaron las reformas, no había habido ninguna institución académica que lo abordara con la profundidad y con los actores que fueron fundamentales para promover esta iniciativa en el Congreso. Hay una gran participación de diputados de todos los partidos, desde luego quien ha estado a la cabeza de todo este proyecto, el senador Murillo Karam, de tal manera que es una aportación muy importante del Congreso Mexicano, del Poder Legislativo. Este es un impacto significativo y yo creo que ahora la importancia del Congreso, primero porque es el primero, válgase la redundancia, que se hace a nivel nacional y segundo porque hay mucha expectativa no solamente de lo que se diga en el Congreso, sino del corpus que se va a ir formando de doctrina a partir de las aportaciones, de las ponencias magistrales y de los intervinientes, en este caso como expositores, para poder pues tener una visión ya renovada de este instrumento de protección de los derechos. Me parece que es una iniciativa de la más alta relevancia de la Universidad de Jalapa. La Universidad de Jalapa siempre se ha caracterizado en sus diferentes áreas, pero particularmente en el campo del derecho, de ir a la vanguardia y de tratar de innovar en los diferentes temas o aspectos que se pueden generar. En este caso, bueno, es el primer Congreso con un alcance nacional además, en el cual se están discutiendo estas reformas. Como mencionaba, las reformas tienen una trascendencia importantísima, la más alta trascendencia, pero más allá de que ya estén hechas y de que ya estén elaboradas, bueno, ahora toca todo el proceso de cómo se va a aplicar, de todos los mecanismos que van a desencadenar, de todas las otras problemáticas que a lo mejor se generen. Entonces ahí es donde el trabajo académico tiene que cobrar fuerza y entonces este evento, al ser el primer evento de alcance nacional donde se analiza el tema, sin duda va a generar unas aportaciones grandes, tanto doctrinarias como legales, para poder analizar esta reforma. Estoy en un punto medio, porque obviamente, te vuelvo a comentar, es una forma mediática, política para ver la situación que está viviendo el país a nivel nacional. Y es otra forma, en mi punto de vista, que lo estamos observando en la forma de garantizar los derechos humanos del ciudadano y del gobernado en contra de las, ¿cómo se llama?, del abuso de autoridad que, pues, a día a día nos damos cuenta, ¿no? Bueno, en base a lo que llevo estudiando ahorita, pues sí estaría a favor, ¿no? O sea, obviamente nos implica reestudiar todo lo que hasta el momento hay. Yo estoy a favor de que esta reforma es benéfica en todos los sentidos, dado que el juicio de amparo ha caído en mucho tecnicismo. Con esta reforma se pretende darle seriedad y, por lo tanto, yo creo que es benéfica, nada más que tenemos primero que difundirla y también conocerla para poder tener todos los beneficios de ella. En ese sentido, creo que todos estaríamos a favor. Cuando los derechos de los ciudadanos se reconocen de manera más amplia, pues desde luego que siempre estaremos a favor. Y creo que todos. Pero lo que sí hace falta, como en cualquier ley, cuando entra una nueva ley en vigor, pues que la conozcamos. Pues yo estoy a favor, vaya. Simplemente que tendríamos que ver de qué manera se va desarrollando y que efectivamente las reformas que se llevaron a cabo se lleven a la práctica. Porque no tiene caso que tengamos una legislación de primer mundo si no tenemos un sistema jurídico o las personas capacitadas para aplicarlas. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con la Constitución. Aquí lo interesante, las reformas constitucionales son muy buenas, pero tenemos que esperar a la reforma de la ley de amparo porque se tiene que adecuar. Ahorita estamos llevando con la ley de amparo que conocemos, con esa fórmula Otero que es relativa a la sentencia, que todavía no está vigente esa declaratoria de inconstitucionalidad, por ejemplo. Pero pues estamos en espera de esa reforma de la ley de amparo que ya está en vísperas.